Hola amigos de Misión Cocina Ahora vengo a presentaros una receta hecha con pan de molde a la que yo voy a llamar también rollitos con pan de molde Espero que os guste este vídeo Así que bienvenidos a Misión Cocina y dentro vídeo Bueno, para esta receta vamos a necesitar pan de molde, queso en lonchas, bacon en lonchas y huevo ¿Vale? Huevo batido que ya está previamente batido Aceite y aceite para freír Así que comenzamos Nuestro primer paso va a ser aplastar un poco las rebanadas de pan de molde Bueno, estamos aplastando nuestras rebanadas de pan de molde ¿Vale? Si tenéis un rodillo lo podéis hacer con el rodillo y va a quedar muy bien ¿Qué hacemos ahora? Vamos a coger la mitad de una loncha Vamos a partir la loncha por la mitad Aproximadamente Y una loncha de jamón, de bacon Lo vamos a poner y lo vamos a enrollar Bueno chicos de Misión Cocina y chicas Hemos puesto el bacon, hemos puesto el jamón, lo hemos enrollado Y lo mantenemos sujeto con un palillo Así vamos a hacer unos cuantos Luego lo pasaremos por el huevo Y del huevo a la sartén Bueno chicos, ya tenemos nuestros panes enrollados Así que me voy a venir aquí con mi huevo Al lado de la lumbre Porque ya he puesto el aceite a calentar ¿Vale? Para pasarlos por el huevo Y del huevo al aceite Bueno, nuestro aceite ya está calentito Así que vamos a pasar el primer rollito por el huevo Lo pasamos por el huevo ¿Vale? Y del huevo lo vamos a llevar a la sartén A ver, mira aquí, a ver, así Eso es Y de aquí Lo escurro y me lo llevo a la sartén Uy Bueno, pues ahora tenemos puesto el palillo Y así con todos Bueno, pues después de freír todos nuestros enrollados de jamón y queso Así es como quedan Si os ha gustado esta receta, ya sabéis Darle like Y suscribiros a nuestro canal También nos podéis buscar en redes sociales como Instagram y Facebook Os esperamos Besitos Gracias